Vamos ahora con una información de última hora de nuestros amigos de prensa que está ocurriendo algo muy importante en la calle. Gracias por el contacto compañeros de Venezolana de Televisión. Con esta algarabía, esta emoción, nos encontramos desde aquí, desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, en donde le están dando el recibimiento a la delegación de los atletas venezolanos, justamente que estuvieron presentes en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, los cuales alcanzaron una gesta histórica con más de 26 medallas de oro, y parte de ellos, justamente me está acompañando aquí, parte de la representación del levantamiento de pesas, Kerlis Montilla, nada más y nada menos que récord suramericano de la cita. Kerlis, además de abanderada, bueno, te llevaste todos los triunfos posibles. Coméntenos un poco acerca de recibir, o que les reciban así el día de hoy. Es muy emocionante, es un orgullo, la verdad. Es un orgullo. Me siento muy feliz de estar aquí. Me he preparado para dar lo mejor. Vinimos con ese récord, con esa medalla tan deseada. Le quiero darle las gracias al presidente Nicolás Maduro, por el apoyo al ministro del Deporte, Meryl Maldonado, a la profesora Ninozka, a la Federación Venezolana del levantamiento de pesas, que siempre nos ha estado apoyando para poder dar lo mejor. Mis compañeros y yo fuimos a dar lo mejor, y aquí están todas nuestras medallas. Es fruto de nuestro esfuerzo y dedicación del día a día. Envíale un mensaje a toda esa juventud que los vio, que vibró con ustedes justamente durante todos estos días de competencia. Días en los que estuvieron apartados de sus familiares, el resto de los muchachos, que también, bueno, esa emoción que tuvieron allí, ese compañerismo. Y bueno, para que justamente le deje ese mensaje a la juventud venezolana. Que sigamos esforzándonos, que sigamos luchando, que nosotros somos guerreros, somos fuertes, que podemos dar lo mejor. Que sigamos preparándonos para nuevos éxitos. Muchas gracias, Kerry. Felicitaciones y felicitaciones para todos ustedes. Bueno, aquí está la juventud de Venezuela, la juventud deportiva de nuestro país, que así es recibida justamente en el aeropuerto de Maiketía. Con este ambiente festivo, nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios.